Hola a todas, a todas y a todes. Quería hacer un pantallazo sobre los dos primeros textos que arrancamos en este segundo cuatrimestre. El texto del filósofo francés Gilles Deleuze acerca de las sociedades de control, post scriptum a las sociedades de control, que también puede ser traducido como post data. Y también el prólogo al texto de Pilar Calveiro, la politóloga argentina, residente en México, que trabaja desde hace muchísimo tiempo también las violencias de Estado. Ambos textos, más allá de las diferencias de tiempo, el texto de Deleuze es un texto de la última década del siglo XX, hacia 1990, 1991, en la última etapa de su vida. Deleuze, que ha trabajado fuertemente con la filosofía de otro francés, otro filósofo, Michel Foucault, va a considerar que hay un punto de partida, un punto de interpretación para las sociedades tanto de nuestro pasado inmediato como han sido las sociedades precapitalistas, sociedades de soberanía, de monarcas, de un poder que fundamentalmente estaba representado por una figura muy patriarcal, una figura completamente piramidal, que decidía la muerte en primer lugar y la vida de aquellos que eran elegidos, seleccionados. a sociedades mucho más modernas, como consideró Foucault, como fueron las sociedades del capitalismo de fines del siglo XIX, de comienzos del XIX y también durante el siglo XX. Esas nuevas sociedades fueron llamadas por Foucault, sociedades disciplinarias, teniendo en cuenta que los lugares de encierro, como comienza el texto de Deleuze, eran lugares de aprendizaje, eran lugares de adoctrinamiento, eran lugares donde se creaban moldes fijos, estables, donde se creaban conductas, cuerpos dóciles, adaptados a la nueva producción fabril, industrial, de mercancías en las grandes ciudades, a nivel internacional, a nivel transnacional, y donde fundamentalmente las máquinas y las herramientas necesitaban de cuerpos adaptables, de cuerpos sanos, y donde las instituciones fundamentales de encierro pasaban por la familia en primer lugar, la escuela primaria, la escolarización en general, pero bueno, también estaba la fábrica y también podíamos hablar de la oficina, de los cuarteles militares, y también había otros lugares de encierro, pero de un encierro de otra naturaleza, que es el encierro de la exclusión. El encierro de la exclusión, por excelencia, para Michel Foucault, a partir de Vigilar y Castigar, el nacimiento de la prisión, obra de 1975, es la cárcel. La cárcel es un invento tan moderno como la fábrica y como las nuevas formas de producción, dice él. La cárcel es moderna, es un sistema de vigilancia, es un sistema de control, es un sistema de penalizar, es un sistema punitivo que administra los cuerpos y administra los espacios y administra la arquitectura, siguiendo un viejo sueño de uno de los padres del liberalismo, como fue Jeremías Benjam, en un siglo anterior, en unos cuantos siglos anteriores, de crear una cárcel perfecta donde todos pudieran ser controlados, donde todos los delincuentes estuvieran de algún modo no comunicados entre sí y donde todos pudieran ser observados, vigilados, sin poder tener control los delincuentes sobre esa vigilancia. El modelo punitivista, el modelo de la cárcel, el modelo de cómo se organiza una sociedad en torno a lo prohibido y a lo permitido, le permite a Foucault pensar cómo es ese sistema en general de dominación, cómo es ese sistema de poder y cómo funciona esa sociedad. Para ello, él habla de sistemas productivos de poder y la disciplina es una forma de construir poder positivamente, productivamente. y esto, por lo menos, durante el siglo XIX y durante gran parte del siglo XX, fue un sistema que funcionó, superpuesto con otras técnicas de población que son más recientes, fines del siglo XIX y comienzos del XX. Para un autor como Gilles Deleuze, tomar este punto de partida, que es el punto de partida de lo punitivo, de la vigilancia, del castigo, de partir de un capitalismo que necesita crear mercancías y necesita el consumo y necesita estados fuertes y necesita instituciones fuertes de educación, en algunos casos, y otras de educación, de aprendizaje, y otras de exclusión y de reclusión, es un capitalismo que funciona bastante bien con todas sus disrupciones hasta, por lo menos, bien entrado el siglo XX, hasta después de la Segunda Guerra Mundial y, sobre todo, hasta las últimas décadas del siglo XX. Pero a partir de los 90 en adelante y a partir del siglo XXI en particular, observamos que los mecanismos poblacionales que se superponen a la disciplina que ya está plenamente internalizada van a ir generando una dinámica propia que es la dinámica propia de las sociedades de control. Ahí Deleuze ya se escapa bastante de lo que Foucault había podido presagiar acerca de las sociedades del futuro, de las sociedades de control. Y él va a tomar conceptos que son un aporte de otro autor que es un filósofo francés y físico al mismo tiempo, docente en ambas materias, que es Gilbert Sismondon, y de él va a tomar toda una serie de conceptos para hablar de las sociedades del futuro, de las sociedades en las cuales estamos viviendo en este presente. Las sociedades de control para Deleuze, siguiendo los términos de Sismondon, son sistemas nuevos, son sistemas donde ya no importa la producción en la fábrica, esto se ha tercerizado, se ha derivado a los peores lugares del tercer mundo y lo que importa en esta época es la empresa, la empresa transnacional, la empresa corporativa, la lógica de la empresa, el alma de la empresa, es producir conceptos, es producir toda una serie de productos que tienen marcas y que tienen fundamentalmente una vida propia. Las empresas están dominadas por el marketing y están atravesadas globalmente por toda una serie de marcas que tienen que ver con las nuevas tecnologías, que tienen que ver con lo que Deleuze, siguiendo a Sismondon, denomina las cifras, la cifra en la actualidad requiere siempre una contraseña, la disciplina en cambio era un conjunto de consignas y exigía obediencia. La cifra, el capital financiero, las empresas cada vez más líquidas y flexibles requieren un control y un intercambio fluctuante. La sociedad anterior, la sociedad disciplinaria para Deleuze era el viejo topo monetario y bueno, esta es una metáfora del siglo XIX de algún modo creada por Marx que pensaba que dentro de aquellas condiciones anteriores, las del siglo XIX del capitalismo industrial, cada tanto podía suceder que la organización de la mayoría de la clase obrera diera como resultado el avance de los sectores más desposeídos tratando de revertir la situación y de crear a partir de una revolución un mundo con otra justicia, con otra igualdad, con otro criterio de organización. hemos cambiado piensa Deleuze los agujeros de la topera por nuevas formas que no son ni mejores ni peores que las anteriores de dominación. El topo monetario ha sido reemplazado en las sociedades de control por la serpiente, la serpiente de mil anillos y esto implica que el control es a cielo abierto, que el control sucede a través de flujos intermitentes y que tanto los sujetos como los individuos ya no pasan por el mismo proceso de individuación que pasaban durante la época disciplinaria porque el aprendizaje ya no pasa por lugares cerrados, por lugares donde se transita durante mucho tiempo y donde se forjan moldes muy estables. Esta nueva época es una época de flujos inestables, es una época marcada por el flujo inestable de los mercados, por las incertidumbres, por el capital financiero, por las burbujas financieras. Todos estamos sujetos a deudas que son impagables e infinitas y más que encerrados, dice él, estamos endeudados, viviendo permanentemente en equilibrios meta-estables que se convierten cada vez en más inestables y que por lo tanto requieren técnicas de control más flexibles, más lógicas, más reguladas por los bancos de datos y bueno, más que revolucionarios, los que en este momento contradicen las reglas de estas nuevas mallas que recorren el planeta de control militar, de control tecnológico, de control económico, de creación de desigualdad para tres cuartas partes de la humanidad, es un control de carácter flexible, es un control inestable que modula y que crea ondulaciones en forma permanente, por lo tanto la escuela se va bancarizando, la medicina se va bancarizando, se va convirtiendo en una actividad cada vez más penetrada por el mercado y por el marketing y por los objetivos de consumo del marketing que son los valores dominantes de una época de superproducción de productos y de empresas corporativas globales y no de fábricas responsables aunque sean mínimamente de sus territorios y de sus propios obreros creando lugares de trabajo, educación, salud o garantizando mínimamente la vida de los territorios ocupados este nuevo poder entonces es un poder muy ubicuo muy inestable muy difícil de localizar y que permanentemente se maneja con la cifra con las contraseñas con sujetos que están cada día más divididos más fragmentados más parcializados por los bancos de datos por los procesamientos por los controles acerca de las migraciones de las enfermedades o de cualquier tipo de característica social y política que deba ser analizada el modelo de riesgo actual es el modelo del surf dice Deleuze es el modelo de las ondas es el modelo de sentirse cómoda en la incertidumbre y de aceptar que la modulación es permanente que nunca termina en este punto hay una coincidencia en cuanto a paradigmas con Pilar Calveiro la politóloga argentina que escribe violencias de estado y que desarrolla prácticamente toda su carrera profesional en la UNAM de México y que va a considerar que las violencias de estado en los últimos 20-30 años de historia de nuestras sociedades en esta etapa de este nuevo capitalismo están dominadas desde lo político por regímenes democráticos que siguen pautas económicas sociales políticas culturales del neoliberalismo y esto crea las paradojas de las democracias que por un lado se ven como los únicos sistemas posibles y por otro lado aparecen como democracias restringidas en cuanto a que no garantizan la salud de todo el mundo en cuanto a que no garantizan la educación de todos los ciudadanos y menos por igual en cuanto no pueden hacerse cargo como antes como estados democráticos y representativos de todos los ciudadanos que representan esto para ella tiene mucho que ver con otro punto que es absolutamente coincidente con las teorías Foucaultianas Pilar Calveiro va a considerar como Deleuze que a partir de Michel Foucault y a partir de su concepto y de su teoría donde el punitivismo la forma de reprimir de una sociedad y el tipo de elementos que genera para esa represión que se considera legítima en cada época caracteriza a toda la sociedad y a todo el sistema de poder y de dominación de conjunto el neoliberalismo para Pilar Calveiro junto con el proceso de democracias restringidas se explica en gran parte por toda una serie de temas que tienen que ver con generar desigualdad generar exclusión generar permanentemente sectores que son lanzados a los ilegalismos que dominan esta época que dominan a las sociedades latinoamericanas y al mundo en general los ilegalismos liderados fundamentalmente por las mafias del narcotráfico van a generar un tipo de violencia de estado que está relacionada fundamentalmente con la seguridad interna y que en todos los estados donde se producen este tipo de disrupciones aparecen estados de excepción aparecen fuerzas de represión policiales militares que pueden ser públicas que pueden ser públicas y privadas y que van a generar toda una violencia mucho mayor que la violencia que supuestamente dicen combatir por otro lado también a esto se le suma un problema externo internacional a partir sobre todo del 11 de septiembre desde 2001 todos los estados se plantean y fundamentalmente los estados neoliberales la amenaza del terrorismo internacional como algo que requiere también de un punitivismo especial de una manodura especial de fuerzas privadas y fuerzas públicas de represión que van a trabajar dentro de estados de excepción que van a derogar las libertades individuales en función de crear un estado securitario un estado que dé seguridad en lo externo y que dé seguridad en lo interno con respecto al crimen organizado estas dos variables generan mayor violencia y mayor conflicto que el que dicen venir a resolver y tienen también la característica de ser las dos caras de una misma moneda piensa Pilar Calveiro siguiendo al pie de la letra la reflexión Foucaultiana de la década del 80 del siglo XX la legalidad y la ilegalidad es parte del sistema y el sistema actual regido por el capital financiero por las empresas transnacionales por las corporaciones militares públicas y privadas por las empresas de tecnología y de telecomunicación tienen un territorio que es el territorio mundial y a este proceso se lo denomina globalización y por lo tanto los legalismos y los ilegalismos están íntimamente conectados y requieren de todas estas formas de regímenes de excepción y de traslado sucesivo de los riesgos desde los más altos cargos hasta los más bajos cargos porque generan las condiciones necesarias para que no exista posibilidad de subversión alguna para que no exista posibilidad que esas tres cuartas partes del mundo esos seres humanos que son considerados como sobrantes como desechos porque son inmigrantes porque son refugiados políticos o porque son negros o porque son indígenas o porque son ecologistas o porque pertenecen a algún tipo de grupo étnico algún tipo de grupo religioso algún tipo de agrupación política que es considerada peligrosa extrema etcétera y la mayor amenaza para estos sistemas y estas sociedades modernas de control estas sociedades neoliberales y globales son la piratería los virus los hackers los que puedan manejar desde algún lugar de la malla de la serpiente de los anillos de la serpiente puedan manejar con cierta intensidad informaciones discursos que logren amenazar lo que el sistema genera a través de esta concentración de redes de empresas de finanzas de tecnología de sistemas comunicacionales y sistemas de seguridad y sistemas de fuerzas militares policiales de represión legitimadas fundamentalmente por la inmensa cantidad de pobres de diferentes de sujetos de riesgo que son verdaderas víctimas pero son vistos como el otro como el enemigo como lo que hay que combatir para que esta sociedad distópica que no funciona bien logre encontrar su cauce el análisis Foucaultiano entonces ha dado lugar a diferentes interpretaciones una interpretación es la interpretación de Deleuze y las sociedades de control y los regímenes de dominación ondulatorios moduladores que permanentemente van cambiando los moldes que generan que son fluctuantes que no tienen patrones fijos como en épocas anteriores el cambio y la incertidumbre la rapidez y la velocidad son la característica de las modulaciones del presente las viejas instituciones empiezan a convertirse en instituciones zombies ni vivas ni muertas y de esto va a hablar Bauman también abrevando dentro de esta misma impronta Foucaultiana Deleciana este devenir este ser siendo de las sociedades en las cuales nos toca vivir en las cuales permanentemente la modulación ondulatoria el riesgo del surf el riesgo de la bolsa de las commodities el riesgo financiero el riesgo del endeudamiento permanente va a reemplazar los viejos encierros las viejas burocracias los viejos papeles las viejas formas de vigilar y de controlar por vagas formas que son individualizantes y al mismo tiempo globales y al mismo tiempo masificadoras convirtiéndonos en individuos cada vez más divididos más individuales más fragmentados más parcializados y al mismo tiempo cada vez más efímeros con más corta duración con fecha de vencimiento bueno hasta acá por lo menos para que se introduzcan y se puedan meter con tranquilidad y con la clase que también está escrita en la lectura de estos dos primeros textos que nos introducen al presente de nuestras sociedades gracias 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 gracias